Bueno, vamos a entrevistar ahora a Alec Campbell, él es de Cambiemos, en realidad del PRO, trata, está peleando la Intendencia de San Fernando. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme, Charly. Bueno, ¿cómo está habiendo, pregunta a nivel nacional, esta definición? Yo escuchaba recién a Roberto y me pregunto, ¿no? Porque yo no creo que haya un votante en la Argentina que haya votado, que no haya votado al frente por la victoria en la última elección que lo vaya a votar ahora en octubre. Me parece que sí al revés con el hecho de que Scioli lleva en la provincia de Buenos Aires un candidato como Aníbal Fernández. Y la verdad que muchos vecinos, lo vivo yo en San Fernando, que te plantean, te dicen, la verdad que en la otra elección votamos a Sergio, votamos a Solá, pero en esta queremos votar la Mar Eugenia para que Aníbal Fernández no sea el próximo gobernador. Y otra cosa que me llama mucho la atención, lo que mencionabas, que salió en la Nación hoy, la solicitada, que salió también en Perfil y en el diario... Ah, no, lo vi, está bien. La verdad que me llama la atención que Sergio Massa crea que tenga posibilidades de entrar en Balotás. De ninguna manera tiene alguna posibilidad. Si no, no estarían sus intendentes en las zonas donde Sergio ha sacado la mejor elección, que fue en la primera sección electoral, en municipios como Tigre, como San Miguel, no estarían pidiendo el corte de boleta. Si tuviesen un candidato fuerte de 30 puntos en la primera sección electoral, no estarían pidiendo el corte de boleta. Evidentemente tienen un candidato de 20 puntos, que si tiene 20 puntos en la primera sección electoral, estamos hablando de un Massa de 14, 15 puntos. Ahora, Alex, en San Fernando, siguiendo un poco con lo que dijo Bachman recién, la UCR no va toda en Cambiemos. Hubo una decisión ahí. No, en la UCR está toda en Cambiemos, tenemos el presidente del radicalismo, está con nosotros, Sebastián Salvador es candidato a concejal, que es el hijo de Daniel Salvador, que es nuestro candidato vicegobernador. Mañana lunes a las 5 de la tarde viene Ernesto Sanz a hacer una conferencia de prensa, ya que el intendente quiso... ¿A San Fernando? A San Fernando, ya que el intendente quiso confundir a los radicales, pero justamente con un ex radical sacándose una foto. Los radicales están con el Frente Cambiemos, mañana viene Ernesto Sanz a las 5 de la tarde, vamos a una conferencia de prensa y después vamos a estar yendo al comité radical a hacer un acto con diferentes... Ahora, ¿cómo están en relación al oficialismo en San Fernando? Mira, hemos quedado a 10.000 votos de diferencia, la verdad que una diferencia muy corta, justamente esa preocupación es la que tiene el intendente Andriotti, por eso sale a pedir el corte de boleta, porque ve a un Sergio Massa que sacó 32 puntos en la última elección a nivel nacional y viene bajando, a nivel nacional en San Fernando, y viene bajando, y esos 5 puntos, 6 puntos que puede llegar a perder masa en la primera sección electoral van a favoreciarnos a nosotros para poder ganar la elección ahora el 25 de octubre. Un temita, dijiste, hoy el Estado Municipal acorrala las industrias con subas permanentes de impuestos, ¿qué impuestos bajarías en San Fernando? Mira, para empezar, no resiste un aumento de tasas para el 2016. El intendente hace una semana atrás votó en el Consejo de Liberantes un aumento de 400 millones de pesos para el ejercicio del año que viene, votando un presupuesto sin discutirlo, porque no se sabe quién va a ser el intendente para el 2016. Es copia del modelo nacional. Es así como Cristina. Es una copia, pero Andriotti era kirchnerista. Andriotti en el año 2007 fue candidato de Cristina y era socio de Amiero, que es el ex intendente durante 20 años, hace 42 años que están en la política del distrito. Justamente, son gente que hace muchos años está, que tienen estas prácticas políticas. Ayer hicimos un día de la madre en San Fernando y a la hora cayó la policía local a cancelarnos el acto con las madres, las madres se tuvieron que ir. Y ese tipo de prácticas de la vieja política son las prácticas que tiene Andriotti, que tiene Amiero, y que también tienen muchos intendentes que están hace muchos años y tienen miedo de perder y se aferran al poder, porque justamente esta diferencia tan corta los hace perder la próxima elección. Señor, ¿cuáles son los dos o tres temas que en el caso de llegar a ser intendente o que el oficialismo, la intendencia no ha hecho hasta ahora? Bueno, uno de los principales temas que no ha hecho el oficialismo, ni el intendente anterior, es el tema de la salud. San Fernando tiene una deuda con el vecino, la política de San Fernando, que es el tema de la salud. Los vecinos se van a San Isidro a atender, se van a Vicente López o a la ciudad de Buenos Aires. Los centros de salud en San Fernando a las 5 de la tarde están cerrados. Las madres no pueden llevar a sus chicos cuando vuelven de la escuela si están enfermos a ningún centro de salud en San Fernando, se tienen que ir a otro lado. El hospital Cordero, que depende de Scioli, que está totalmente colapsado, y pueden estar 3, 4 horas esperando en la guardia para atenderse, se pueden llegar a morir en la guardia. Por eso mismo... 34, vos prometiste. Nosotros tenemos un compromiso firmado con el vecino de San Fernando, que a partir del 10 de diciembre, para los primeros 100 días de gobierno, vamos a tener 3 centros de salud, el Reineque, el Piaggi y el Di Mateo, abiertos a las 24 horas, con un clínico, un pediatra... ¿Que hoy no están abiertos? No están abiertos, cierran a las 5. ¿Y si alguien va de urgencia a las 8 de la noche o no tiene que ir? Se tiene que ir al hospital Cordero y puede estar 3 o 4 horas en la guardia, y generalmente se van a la capital, se van a Vicente López, se van a otro lado. Esa es la gran deuda de esta política de Amero, de Andriot, de estas familias que han gobernado San Fernando durante 40 años. Después, otro tema importante es la falta de empleo. Y nosotros queremos hacer un cambio radical con eso. San Fernando es la capital de la náutica, no tiene un puerto. Dependemos del puerto de la estación fluvial de Tigre. Todo el turismo o se va a San Isidro o se va a Tigre. Nosotros vamos a armar una estación fluvial con un puerto de frutos, con un centro comercial a cielo abierto para generar miles de puestos de trabajo para los vecinos de San Fernando. Le quiero hacer una antes. Dale rápido, rápido. ¿Mantenés tu promesa de una sola reelección? Absolutamente, una sola reelección. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, dos o tres minutitos y regresamos aquí.